Desde hace cinco años aproximadamente la Escuela Normal Superior Cristo Rey no recibía este tipo de trabajos que giraron en torno al mejoramiento de graderías, parte central del polideportivo y mantenimiento de marcos. De todas maneras es un escenario donde hacemos la práctica de lo que es el deporte y la clase de educación física como es la educación física, el ciclo complementario para los estudiantes y ellos también tienen la facilidad de trabajar más. Y una parte que el sol molesta mucho y sobre todo que está por lo menos entechado y bien organizado. Docentes desacaron el trabajo articulado que entre el gobierno y el colegio logró la entrega a más de 2.300 estudiantes de su coliseo. Y necesita un retoque, está regular, pero de todas maneras necesita el retoque, mire la verpa que está bonito, está quedando muy chévere y la participación de los trabajadores. Sobre todo mire que las mujeres también participan y cómo la trabajan. De esta manera los estudiantes se alistan para lo que serán los Juegos Interclases 2018. Sino que también muchos colegios nos han pedido ya prestado este escenario como es el Colegio del Rosario que hará acá la inauguración el próximo 23 de marzo y posteriormente también el Colegio Belemitas vendrá aquí a hacer su concentración. Otras instituciones educativas que se han beneficiado de los trabajos como estos son el Camilo Torres Restrepo, Colegio Agropecuario La Fortuna y las escuelas del sector rural.